Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quiero contarles en este día una historia que estoy seguro les será de mucha inspiración y de bendición. Tiene que ver con dos animales que se juntaron en la selva, un burro y un tigre. El burro le dijo al tigre, ¿has notado que el color del pasto es azul? A lo que el tigre respondió, no, no, de ninguna manera, el pasto es verde. El burro replicó, no, mira bien, el pasto es azul. Y el tigre volvió a decirle, de ninguna manera, el pasto es verde. Como no podían ponerse de acuerdo y la conversación se acaloraba, decidieron ir a hablar con el rey de la selva, para que él dirimiera entre ellos quién tenía la razón. Llegaron el burro, le preguntó al león, señor león, ¿no es cierto que el pasto es azul y no verde como el tigre dice? El rey de la selva respondió rápidamente y dijo, por supuesto, el pasto es azul para asombro del tigre. Le dijo al tigre, a ti te voy a castigar y por un año no podrás hablar con ningún animal de la selva. El burro se fue contento, feliz y saltando porque el rey de la selva le había dado la razón a él y el pasto era azul como él pensaba. Cuando el burro se fue, el tigre se le acercó y le dijo, león, ¿por qué le has dado la razón al burro sabiendo tú que el pasto no es azul como él dice, sino verde? Y me has castigado encima. Yo no te he castigado por el color del pasto. Te he castigado porque tú siendo un ser inteligente deberías saber ya a esta altura de tu vida que a un burro jamás le harás cambiar su manera de pensar. No debiste pelear, discutir con un burro porque nada conseguirías. ¿Sabes? La Biblia dice en el libro de los proverbios, el que anda con sabio será sabio, más el que para con necios, será quebrantado. Tú decides con quién paras, con burros o con sabios. Que Dios te bendiga.